Hacemos un llamado a la autoridad, a la señora Becky Fidiachi, para que resuelva esta situación. Porque resulta que cuando han pasado cuatro años, podemos decir el tiempo que sea. Pero esto es su responsabilidad. Por favor, estamos hablando de la cuenta antes civil. Es la cuenta antes civil, es el ministro, es el ministro, es el ministro, y la gobernación también en su caso. Entonces, oye, lo que queremos que haya, de la casa, de la casa, de la casa, de la casa, de la vida. Porque no puede estar mostrando el chococó bonito, es decir, en la moto. ¿Dónde está la falta? ¿Dónde está la falta? Entonces, por favor, le agradecemos. Al carro, al carro. Hagan el llamado. Si está aquí, hagan su respectiva denuncia, porque eso lo vamos a pasar por la red. Alguien quiere hacerlo. Alguien quiere. Abájate, amigo. Alguien quiere. ¡Fibro! ¡Fibro!